No entiendo una canción súper romántica, pero una canción de corazón roto, una canción que habla mucho de que se podría, de que él pudiera hacer como muchos, muchos, muchos regrets, no sé cómo decirlo. Muchos arrepentimientos. Pero también una canción bien linda, bien romántica, pero un merenguito medio al reggaetoncito. No entiendo. ¿No? Bueno, seguimos. Bueno, no entiendo. Take care.